... ¡Gracias! 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 ¡Lester! ¡Honduras! ¡Ah! ¡Honduras! y Nicaragua se estaban felicitando en tercero no jodas no se no se parece que fue bronce no me digas increíble no me digas Lester dale foto Nicaragua tercero tercero increíble será, será, será no estoy seguro se están felicitando entre ellos sí, 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 estoy seguro sí, al final sí bueno no estoy seguro parece que no entre ellos se están felicitando no sé estaba el de Belice que iba adelante Belice Belice iba delante de ellos ah, es que Belice tiene un velocista y va delante de ellos no sé 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 ellos están muy contentos pero tenía que verlo otra vez Lester pregúntaselo pregúntaselo ahora cuando pasa por aquí Lester pregúntaselo ahora ahora viene por aquí mira, mira, mira Lester Lester mira, viene por aquí Lester Lester mira, viene por aquí no sé me parece no sé qué lindo, pero al final se lo adelantó pero voy a estar al final increíble, ¿no? increíble, ¿no? se le pasó entonces es la última a Belice porque Belice viene adelante ¿me esperas aquí? ¿quiere ir al? eh... ¿me aguanto? vale ¿llevo la cámara o te la veo? eh... ¡me incubó! ¡tú te lo volúmo! ¡paz! ¡paz! ¡paz, paz! ¡paz! ¡paz, paz! ¡paz, paz! ¡paz, paz! ¡paz! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! de campo escúchame que le voy a dar la mano a este que te va a correr más bien 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 que tú, €1,4,6 Escocho el record Están mintintos con Kuzeates a mi trzeño Right hemos tenido poquito el papa de Kuze Tam adventures que para te va a correr más bien ¡Vamos! 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 En la disciplina de atletismo de los décimos Juegos Centroamericanos, San José, 2013. En la prueba de relevo, 4% a screening. Aplausos por el honor de la 10 de la Nación de la Centroamericana de San José de 2013. Evento 4x100 metros. Oliver Miguel Lulina Castro Mario Ismael Getrebo Olmos José Benjamín Vélez Mojano y Daniel Alfredo Alemán Prado con una marca de 42 segundos 88 centímetros Medalla de Plata para el campeón de campeón de campeón con la siguiente carrera Oliver Miguel Lulina Castro Mario Ismael Getrebo Olmos José Benjamín Vélez Lozano y Daniel Alfredo Alemán Prado con una marca de 42 segundos con una marca de 42 segundos Medalla de Plata para Costa Rica con los aprietas Yaya Jardín López Donald Alberto Arias Carrillo Don Juan Mauricio Hernández Lewin y Jorge Luis Jiménez León con una marca de 41 segundos 72 centímetros con una marca de 41 segundos 72 decimas Salvero por Costa Rica y Rio de Janeiro con una marca de 41 segundos 72 centímetros Don Alberto Alas Carrillo, Derogando Mauricio Flávez-Lewis, Jorge Luis Jiménez-León. Con 41 segundos, 7,200 segundos. Medalla de oro, Chana Osura, Con los alberados, Giselle Carlson Campbell-Campbell, Joseph Segui Lorales-Thomas, Ronald Roosevelt-B.Yardier, y Cruz Orlando Palacios Castillo, con una marca de 41 segundos, 61 centímetros. And all now for the Lutas Ring, con los alberados, Giselle Carlson Campbell-Campbell, Joseph Segui Morales-Thomas, Ronald Roosevelt-B.Yardier, y Cruz Ronaldo Palacios Castillo, con 41 segundos, y 6,100 segundos. Escuchemos el ritmo nacional de Honduras. Les zw faciales, vation el ritmo nacional de Honduras. Si noises el ritmo nacional de Honduras. Aménieанд Gustavo García, quató el ritmo nacional de Honduras. los ejemplos promüdores en el país, el sujeto de la Góraza en la ciudadados aforelesiae en el país, y el candidato nacional de Honduras en el país, en un recórter Kino Nacional de Honduras signor naturalesダ insertarsos grados dados en la mayoría de la Este. Espíritu de laaires oppos superpower en el caso que se raisesalia Gracias por ver el video.